Bueno, arrancamos directamente con este tema. A ver, es principal porque también generó mucha polémica y preocupación, sobre todo a los papás, que sus niños van al hospital Humberto Noti, que están transitando una enfermedad sobre todo oncológica, que es tan difícil ya para la familia y demás, todo lo que sucede alrededor. Encima con esto que todos amanecimos de la denuncia de Ampros con respecto al hospital y a un sector fundamental. Exactamente, a la guardia oncológica, a la guardia a la que van los chicos que tienen cáncer. Por eso la fuerte importancia de lo que estamos hablando. Esa guardia oncológica se divide en dos. En la guardia pasiva, que más que nada es atención por teléfono de los profesionales de la salud. Y en el hospital de día, que suena como un lugar físico, pero en realidad es una modalidad. Significa que es ambulatorio, que los chicos, por ejemplo, pueden ir, se practican una de las sesiones de quimioterapia y después se van. Claro. Bueno, lo que está diciendo el gremio es cerraron ambas cosas. El oficialismo, mejor dicho, el gobierno acepta que cerró la guardia pasiva, que la dejó de pagar, pero dice que todo lo del hospital de día es absolutamente mentira. Que desde la pandemia hasta acá no ha cambiado nada. Vamos a escuchar las voces y después seguimos contándote punto por punto qué está pasando en el noticiero. La información nosotros la hemos sacado del mismo hospital, de los mismos profesionales que trabajan en la guardia, justamente pasiva, esta que le dejaron de pagar hace unos meses y del centro de día para atención de oncológicos, porque el centro de día, es verdad, no está cerrado, es el centro de día donde se ponían las drogas oncológicas a los enfermos, a los niños con cáncer. Que den explicaciones, ellos, no me parece raro, pero la verdad es que no están cobrando la guardia pasiva, que es la disponibilidad. Un profesional que tiene el teléfono prendido las 24 horas, 365 días del año, hay que pagarlo. O sea, ahora, por ejemplo, se usan las consultas telefónicas en las obras sociales, ¿no es cierto? Que ahora pueden uno llamar y te podés hacer la consulta. Eso se paga. Ellos están mintiendo. La situación del hospital de día, del hospital Noti, es absolutamente normal. A ver, vamos a hacer una aclaración. El hospital de día es una modalidad de atención que físicamente en el paciente oncológico sucede en un sector del hospital dedicado a los chicos oncológicos que se llama Servicio de Internación Pediátrica 6. ¿Por qué se llama hospital de día? Porque son prácticas que se realizan en el día. O sea, no requieren pernocte, por así decirlo, o que estén dos, tres días internados. El paciente oncológico que asiste al hospital por alguna eventualidad emergente o urgente tiene la atención que requiere en cualquier momento del día y los 365 días del año. Creo que es una denuncia falsa y me enoja en el sentido de que se utilice a los niños para réditos que son personales o gremiales. Porque en esa nota yo vi que decían que era un gremio honesto, irresponsable, y creo que de honesto no tienen nada. Y esto va a título personal. De honesto no tienen nada porque los conozco a cada uno de ellos y siempre han trabajado para su beneficio personal. Bueno, ahí está, ¿no? Estábamos escuchando a la última persona, Jorge Pérez, el doctor Jorge Pérez, quien es el director de hospitales, en algo muy sensible, ¿no? Estamos hablando de niños, estamos hablando de una enfermedad realmente desafiante, ¿no? Y que requiere de muchos cuidados, de mucha presencia y demás, lo que generó también la preocupación, él dice, utilizan a los niños para cualquier objetivo gremial. Esto sí es grave. Bueno, de ambas partes. Digo, esta es la versión del director de hospitales. Y también escuchamos la versión de Ampros, que también preocupó que esto no se diera más. Absolutamente. Y es grave que la tensión o que este conflicto haya escalado a esos términos. El director de hospitales, funcionario central de salud, diciéndole al gremio, ustedes usan a los niños, se podría entender hasta a los niños con cáncer, para su objetivo gremial. Vamos a ver de qué se trata lo que está pasando, qué está denunciando el gremio, qué dice la provincia, qué es real y qué no. Bueno, ahí está. A ver, primero, ¿qué dice el hospital de día? Bueno, el hospital de día es el formato en el cual se atiende a los chicos que tienen cáncer y que necesitan cualquier tipo de atención o de terapia. Por ejemplo, lo más emblemático, ir a practicarse una sesión de quimioterapia. El hospital de día sirve para todo, pero particularmente tiene una rama oncológica. Que son consultorios específicos que se destinan para esta aplicación. En términos técnicos se llama SIP número 6. Exacto. Bien, ¿qué dice el gremio? El gremio dice, ahora los chicos tienen más tiempo de espera, iban 15 minutos. Lo que dice el gremio es, ¿se podían ir de la escuela? Iban, se hacían la sesión y si estaban bien, si no se descomponían, volvían a la escuela. Ahora tienen que esperar entre 4 y 5 horas. Esa es la versión del gremio. Ahí te digo lo que dice el gobierno. Sí. Y después tienen más contacto con pacientes, lo cual aumenta la posibilidad de contagio de vacilos, virus, etc. Bueno, el gobierno desmiente absolutamente esto. Dice, el tiempo de espera es el mismo. Si la sesión duraba 4 horas, va a seguir durando 4 horas. Y si podía durar menos, va a seguir durando menos. El gobierno lo desmiente categóricamente esto del tiempo de espera. Y en cuanto a contactos con pacientes, dice, al contrario, el contacto que tienen con pacientes es con pacientes, todos del área oncológica. Y todos bajo los parámetros de oncología que hay que respetar a nivel nacional y obviamente a nivel local. Esto de que se cerró el centro de día, el hospital de día, para la rama oncológica, el gobierno dice, es mentira. Solo se cambió de un lugar a otro y fue en la pandemia. Exacto. Ni siquiera es ahora. Ni siquiera es ahora. Estaba en el CIP2, creo, antes. Exacto, CIP2 a CIP6, pero eso fue en 2021. Si vos llevas a un chico en 2021 y lo llevas hoy, es lo mismo. O sea, que este servicio y esta modalidad no ha cambiado para nada según lo que dice el gobierno. Exacto. Y dice que es mentira todo lo que marca Ampros. Ahora, ¿qué es verdad de lo que marca Ampros? Bueno, la fin de la guardia pasiva oncológica, que ahí ya está puesta en pregunta. Sí, exactamente. Esto sí el gobierno reconoce que dejó de pagar este servicio. ¿Qué es lo que es la guardia pasiva oncológica? Que el profesional, distintos profesionales, obviamente estaban alertas y atentos, obviamente con un orden que se designa, a estas consultas que podían llegar a practicarles por teléfono y quizás en alguno de los casos asistir a la institución. Exactamente. Bueno, vamos a ver un poco de lo que pasaba hoy en el Hospital Noti porque los ánimos se caldearon, había una asamblea en los pasillos y la verdad es que las imágenes y el sonido sobre todo, podemos verlo y hablarle sobre lo que se va escuchando, marcan el estadio de las conversaciones. Escuchaste a un director de hospitales diciéndoles que usan a los chicos para su beneficio. Sí. Y acá supuestamente, porque es la versión que nos llega, reclamaban por Piovano, por la directora del hospital. ¿Qué dice Piovano? Que la guardia pasiva no daba resultados. Que ellos mismos en el consejo directivo, en la mesa directiva del Noti, dijeron esto no va más, que lo probaron de enero a marzo y que por eso del primero de abril dejaron de usarlo. Pero que no es una novedad. Bueno, eso ya es materia opinable, ellos son especialistas, dicen que la decisión la tomaron ellos, no el Ministerio de Salud, aunque sí le comunicaron al Ministerio de Salud que eso volaba. O sea, cuando Ampros dice, no hay más guardia pasiva, es verdad, no hay más guardia pasiva. Y lo que sí hay que remarcar, lo que dice el gobierno, es que esta modalidad, donde muchos papás, obviamente, sintieron preocupación o dijeron que va a pasar ahora, de ahora en más, con el tema de las aplicaciones, de la quimioterapia, aquellos chicos con cáncer, que obviamente iban allí a recibir este servicio, esto no ha cambiado en absolutamente nada. Que cambió de lugar y que ni siquiera es hoy. Fue durante la pandemia. Exactamente. Y supuestamente para mejor. Es la versión del gobierno, habrá que ver cuál es la respuesta de Ampros. Ya escuchamos la de esta mañana de la mano de Claudio Iturbe. Y Ampros va al paro. Hoy realizó una asamblea interhospitalaria. Analizaron qué medidas tomar después de la falta de acuerdo salarial, específicamente. De fondo está la problemática que de los salarios bajos viene la falta de profesionales, la pérdida de algunos de ellos que se van a otros destinos. En la asamblea interhospitalaria decidieron ir al paro viernes y sábado, pero un paro con mayor contundencia, no ya solamente aquel que estaban realizando durante los días anteriores, con asistencia a los lugares de trabajo. Ahora sí harán solamente guardias y atenderán urgencias estos próximos dos días, 48 horas de reclamo. Una decisión tomada luego de rechazar el incremento salarial y la propuesta integral tomada o ofrecida por tercera vez con el gobierno de la provincia y ante la sospecha por algunos trascendidos que obtuvo el gremio de que el aumento llegaría por decreto. Estás en el 7